¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí transmitiendo desde el mercado municipal de aquí de la ciudad de Coatepec. Este mercado, ¿cómo se llama? Miguel Rebolledo. Miguel Rebolledo. Estamos aquí con la amiga Ana Luisa, que ella se dedica a esto de la venta de los tradicionales dulces de jamoncillo, de figuritas, ¿verdad? Nos puede mostrar ahí, por favor, los dulcecitos. Ven ustedes aquí amigos, toda la variedad de figuras que se hacen. Estos dulces son totalmente caseros, ¿verdad? Sí. O sea, ahora sí que son 100% de lo que es la pepita, ¿verdad? Ajá. Pepita, y ya le van dando de diferentes formas. Por ejemplo, ahí vemos calabacitas, hasta vemos el personaje del Barney, ahí está el Barney. Acá vemos un pescado, la gordita que le llaman por acá, que allá le llamamos picadas. Tenemos por acá un durazno y acá estamos viendo calabazas, patitos. O sea, que hay de diferentes variedades. Y estos dulces son de pepita, de dulce de pepita y se hacen en esta temporada de Todos Santos, del Día de Muertos, aquí en la ciudad de Cuatepec. Aquí estamos viendo, amigos, toda la variedad de dulces y de figuras que hay. Ahí vemos la calabaza, ahí vemos toda la variedad del pescadito. Y aquí la amiga María Luisa, ahí está en estos momentos despachándole aquí a los clientes que vienen a comprar para ponerlos en sus ofrendas y para compartirlos también con la familia, con los amigos. Y aquí estamos viendo estas figuras. Muy bonitos los colores, como ven ustedes, los colores y aparte ese sabor típico del dulce de jamoncillo de pepita, que ya es muy tradicional. Y aparte algo más, que aquí con este clima tan bonito que tienen ellos, así que el clima fresco, pues se conserva perfectamente el dulce. Como pueden ustedes ver, se conservan fresquecitos. Y pues ahí estamos viendo, está un ratoncito por acá, estamos viendo también las enchiladas, las picaditas, las gorditas que le llaman acá. Acá un chile relleno, la zanahoria. Acá una burujita ahí con su escoba también, ahí está la burujita. Y como les digo, pues ahora sí que son unos dulces muy tradicionales. Y para colocarse en las ofrendas, ahorita que se está celebrando hoy, Día de Todos Santos, mañana que es el Día de los Muertos. Así que ya es toda una tradición aquí en Coatepet. Y ya la amiga María Luisa, que en estos momentos está despachando, ahí pueden ver. Ustedes ya llevan los clientes. Por allá vemos también los dulces, vemos las cocadas también, vemos los jamoncillos en barrita. Y en fin, así que hay una variedad ya de dulces en estos momentos. Allá vemos una picada más grande que es el de salsa verde, también está en estos momentos. Y ya, ¿cuántos años ya llevan ustedes, Ana Luisa, de dedicarse a esto del... Ocho años. Ocho años ya. Y esto ha sido ya por tradición de sus padres, de sus abuelos, o ustedes lo comenzaron, este... No, nosotros no, yo lo comenzó. Usted lo comenzó. Ah, ok. O sea que ya, digamos, ahora sí que fue de iniciativa propia, ¿no? Ajá. Y ya, este, por decir, ahorita en esta época de Todos Santos, de Día de Muertos, es cuando más la gente se lleva todas estas figuritas, ¿verdad? Con 20, sí. También. Vamos a dejar aquí tantito que despache Ana Luisa y ahorita vamos a continuar aquí la entrevista. Así que, este, usted comenzó el... A ir a vender. A vender. Y ya eso los hacen los... ¿Y con qué tiempo, ahora sí que antes de que vengan las fiestas ya comienzan a hacerlos? A principios de octubre. Ya se comienzan, ¿verdad? Sí, para que ya para estas fechas pues ya esté todo, ahora sí que ya estén listos. Sí, porque más o menos así, un dulcecito, ¿en qué tiempo más o menos lo elaboran? Más o menos. Unos 20 minutos. Unos 20 minutos, ¿bien? Sí, pues ahí ven. Sí, porque pues ahora sí que le van poniendo las figuritas y todo y los colores también que es muy importante, ¿verdad? La mezcla de los colores con el pipián, la pepita, ¿no? Oiga, este, Ana Luisa, ¿y un mensaje o algún consejo que usted le quiera dar a los niños, a los jóvenes que en estos momentos nos están viendo y escuchando? Pues que sigan con la tradición de niños porque todo se va perdiendo ya. Así es. Hay niños que ya están... Empezando por los papás, ¿no? Que no son los que debemos invitarlo. Así es. Gracias. 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 Gracias.